Hola lesa que venimos en este video vamos a ver que demonios son los trilobites que vimos en la película de Prometeo Esta es una enorme criatura parecida a un pulpo que fue el resultado de que Charlie Holloway se infectó con el patógeno negro y a su vez embarazó a su esposa Elizabeth Cho y el nació como si fuera su bebé Es similar a un facehugger pero mucho más grande y su razón de ser es implantar a un diacon o un alien licon en un anfitrión No está claro si esta criatura fue concebida por las relaciones que tuvieron Charlie y Elizabeth o si Charlie impregnó a Elizabeth con esta criatura Otra cosa que se desconoce es como la criatura sale en su habitión naturalmente ya que Elizabeth lo retira a las malas siendo una especie de cesárea para sacarlo de su cuerpo Sin embargo debido a la similitud que tiene con los facehugger o los abraza caras podemos intuir que esta criatura hubiera estallado el vientre de Elizabeth para poder salir Al momento de su nacimiento se asemeja a un gran calamar de cuatro brazos sin embargo es extremadamente agresivo y crece a un tamaño increíble sin la necesidad de consumir biomasa Aunque Elizabeth Cho intenta descontaminar y matar a la criatura infantil simplemente queda inconsciente y luego crece a un tamaño verdaderamente enorme Esta criatura una vez se despierta empieza a crecer y a crecer y al encontrarse directamente con un ingeniero tiene la fuerza suficiente para someterlo y fecundarlo con un alien licon o un diácono Una vez hecho esto el trilobite muere poco tiempo después y el ingeniero da luz al diacon Si miramos un poco más de su apariencia podemos decir que se asemeja a un facehugger extremadamente grande pero tiene varias diferencias Se compone de muchos tentáculos grandes que son lo suficientemente fuertes como para someter al ingeniero Y además de esto tiene seis tentáculos más pequeños que salen disparados alrededor de su boca A diferencia de un facehugger no salta sobre la cara de la víctima sino que la agarra con sus tentáculos e intenta someterla al tiempo suficiente para impregnarla Después de él lo cual coloca su considerable masa corporal sobre el cuerpo del anfitrión Y en el centro de su cuerpo hay una gran boca dentro de la cual reside un gran tubo o impositor que se usa para fecundar a su huésped En la parte posterior del tribo trilobite hay agujeros probablemente usados para respirar o reirigir el aire hacia su anfitrión Y de esta forma mantenerlo vivo el tiempo suficiente para fecundarlo y que el diacon tenga el tiempo suficiente para desarrollarse dentro del interior de su anfitrión Después de este proceso el trilobite muere y momentos después nace el alien diacon Por acá he preparado otro video donde te explico a profundidad que es exactamente este alien diacon Y también si quieres conocer otros datos y curiosidades de los xenomorphos o aliens te voy a dejar estos otros videos Y si aún no lo has hecho te invito a suscribirte a Saifiverso y nos vemos en una próxima Saifi Aventura